Un gerente que mantiene al día en lo que está pasando en su país, en lo referente a normas, a reglamentación, pues obviamente no va a incurrir en multas, está cuidando el dinero de su empresa, pero además de ahí, de esa misma normatividad, muchas veces se derivan oportunidades de negocios interesantes y de cuidar el dinero. Hoy vamos a presentarles una herramienta realmente innovadora para estar actualizado en tiempo real en un país como Colombia. Estamos hablando de fórum y me da mucho gusto saludar a Mauricio Ochoa, director de este servicio. ¿Cómo le digo, Mauricio? Gracias, Juan. Gracias, Juan, por invitarnos a conversar de este tema tan interesante, una innovación en sistemas de actualización en Colombia para gerentes, para contadores, para abogados y para todos los estudiantes y profesionales que quieran estar enterados de la Condeser Diario. Vamos a empezar a contar qué fue lo que ustedes con sus socios encontraron en el mercado. ¿Por qué ahí se derivó una gran oportunidad? Bueno, podríamos decir que en el mercado hay grandes sistemas de actualización. Colombia, de hecho, es pionera en los sistemas de actualización, inclusive para Latinoamérica. Aquí hay grandes empresas que han prestado servicios de actualización para empresarios, contadores, abogados durante mucho tiempo. Pero nuestro problema es que es tal el volumen de información que hemos descubierto que una persona podría demorar más de 40 horas en el día en leer lo que se necesita. Y hasta donde tenemos una persona no tiene 40 horas en el día. Solo hay 24. Ni siquiera dedicado a eso, claro está. Entonces dijimos, ¿cómo hacemos para que alguien nos tenga que leer 100 páginas si no verlo en 1.5 minutos? Sí. Es una gran diferencia. Claro, sí. 100 páginas, 1.5 minutos. O si quiere profundizar, que lo vea máximo en 10. Sí. Entonces, en ese orden de idea, lo que quisimos es crear un sistema totalmente audiovisual. Sí. El mundo del futuro está en el video, definitivamente. La gente quiere ver ahora imágenes, quiere ver presentaciones. Además, es mucho más alta el nivel de retención que cuando yo simplemente leo. Sin lugar a dudas, la gente quiere ser interactiva. Las personas definitivamente quieren hallar todo en un solo clic. Sí. Y en el clic quieren obtener el documento, quieren obtener la explicación y quieren obtener resúmenes. Primero, para que su día sea muchísimo más productivo, pero además para poder lograr tener el conocimiento completo. Sí. Porque como lo decimos, con la cantidad de horas sería imposible para una persona realizarlo. Y de allí sale nuestra idea de crear una plataforma 100% audiovisual, que lo que hiciera es actualizar a las personas por maestros sobre las diferentes materias en video, darles importantes resúmenes sobre estos temas y entregarles toda la información para que la puedan descargar en sus diferentes programas de texto. Entonces, contemos cómo funciona la estructura para que eso luego sea posible y que un gerente, un contador, un abogado, entre a su computador y vea toda esa información. ¿Qué es lo que hay detrás? Porque yo creo que hay un grupo de profesionales muy importante, además actualizando todo el tiempo, buscando información. ¿Quién lo creyera? Pero detrás de un portal web como el nuestro hay 45 personas. Y 45 personas de alta profesionalidad. Abogados, contadores, administradores, personas expertas en planeación, etc. ¿Qué hacen ellos? Pues obtienen la información de las fuentes primarias de información. En este caso estamos hablando de las altas cortes, de los ministerios, del gobierno nacional, del Congreso de la República. La transforman en un lenguaje que sea posible de entender para la gran mayoría, digamos, de las personas, del grado de gerente, contador público, abogado, etc. Y una vez tienen toda esa información se pasa a nuestro estudio de grabación y en el estudio de grabación en el día por lo menos grabamos 30 videos. Sí. En el cual le damos explicaciones a las personas sobre toda esta normatividad para que después, al día siguiente, las personas puedan obtener todo en un clic y en video con su respectiva explicación. Y hay una parte que es gratuita y otra que es pagada. Pero, por ejemplo, cualquier persona en Colombia que quiera recibir los titulares con la información del día le llegan. Claro, ese es un asunto que nosotros quisimos dejar como, digamos, como un beneficio social. Sí. Y es, mire, nosotros procesamos toda esta información día a día, que es muchísima. Algunos de nuestros suscriptores nos dicen es, yo hay veces no sé si fue muy bueno comprarle o fue muy malo comprarle, porque mi angustio de no poder ver todo lo que ustedes hacen. Tanta información. Exactamente, tanta información. Pero a la vez tienen un gran alivio, porque si no la pueden ver toda, pues basta con que entre a nuestro buscador y la busque cuando la necesite. Ahí está toda la biblioteca. Exactamente, esa biblioteca le provee el video de explicación cuando lo necesite, la norma original cuando la necesite, las concordancias de esa norma, que es muy importante. Es decir, eso con qué otras normas, con qué otras leyes, decretos, oficios, circulares, reglamentos, concuerda. Y obviamente la explicación por parte de los expertos. Entonces, es muy interesante, como ustedes lo pueden ver acá en pantalla, que usted lo que tiene es un periódico. Sí. Al mejor estilo de Harry Potter. Pero especializado, sí. Exactamente. Con video. Con video, con la explicación y con todo lo que usted necesita para descargarlo a un clic en su computador. Mauricio, ¿qué otras experiencias han tenido que la gente les haya dicho con la interacción que han tenido con el servicio? Pues nos han ocurrido cosas muy simpáticas. La gente primero ha llamado a agradecer muchísimo el servicio, porque los que se inscriben de forma gratuita, que no son suscriptores pagos, a su correo electrónico todos los días, en las horas de la mañana, les llega nuestro noticiero. Los titulares ahí. Todos los titulares, les llega la información básica, incluso puede ver nuestro video de actualidad. Es decir, uno de nuestros periodistas le cuenta qué fue lo que pasó en un clip pequeño para que usted esté enterado. Ya si quiere profundizar sobre la noticia y obtener todos nuestros servicios, pues obviamente si hay una suscripción paga. Lamentamos que digamos que el gobierno nacional no nos pague por hacerlo, pero ojalá pudiéramos darlo 100% gratuito. Pero además es colaborativo, porque a mayor número de volumen de personas que están tomando, pues el precio es mucho más bajo. El precio va descendiendo, posiblemente. De hecho, nosotros tenemos un precio que le decimos a las coronas es bastante bajo. Juan, hoy vale 1.800 pesos diarios. ¿Y qué es lo que le han dicho a esas personas que han experimentado con la plataforma? ¿Qué nos han dicho? Mire, primero me he dado cuenta de cosas que no sabía. Sí. Y ese es nuestro espíritu. Sí. Dos, me parece genial la biblioteca porque yo desde mi celular o desde mi computador, en cualquier momento que tengo una dificultad, encuentro un video que me explica. Sí. Guau, eso es como tener un consultor a la mano 100%. Claro. No pretendemos de ninguna manera reemplazar los consultores. Los consultores y los asesores hacen unas labores fantásticas. Es más, lo que pretendemos es que los consultores... Esto es complementario. Claro, si apoyan en nosotros. Sí, sí, sí. Y ante todas esas dudas es genial. Hemos notado que personas han descubierto problemas grandes que tienen en renta, por ejemplo, en impuestos por la renta y los han corregido con nuestra plataforma. Hemos ayudado, hace poco nos llaman a personas y dicen, oiga, me ayudó muchísimo para nuestra asamblea de accionistas los videos porque ahora sí llegaron juiciosos los accionistas y todos sabían muy bien qué era lo que tenían que hacer y qué decir y qué podían hacer y qué no podían hacer y qué decisiones podían tomar. Eso fue para nosotros, digamos, gratificante. Los periódicos del país, importantes como La República, la revista Gerente y demás, se apoyan muchísimo en nosotros para lanzar noticias un poco, digamos, más técnicas y explicarle a su audiencia o a sus lectores de un poco mejor el tema. Bueno, qué bien, porque me parece muy interesante eso que está pasando, de que la gente sea consciente de la importancia de esa información, casi que en tiempo real, pues porque lo que pasa entre el hecho y... Son horas. Son horas. Son horas, pero además, otra cosa que valoro muchísimo como usuario que soy de Fórum es el tema de que ustedes están en los temas grandes de coyuntura, por decir algo, si se está debatiendo una reforma tributaria, pues uno ahí tiene toda la información condensada desde los diferentes ángulos. Esa es una innovación que nosotros quisimos dar, el análisis desde el proyecto. Sí. Eso es muy importante, porque siempre se ha entregado la norma final, siempre se ha dado un texto final o un comentario final. Nosotros arrancamos, desde que arranca el debate en el Congreso de la República, desde que arranca el proyecto de decreto, el proyecto de circular, nosotros arrancamos a debatirla. Nos pasó algo un tanto extraño, no decimos que tenga que ver con nosotros directamente, pero cantidades de cosas que nosotros en la última reforma tributaria dijimos que no estaban bien o que faltaban por precisar... Se corrigieron luego. Fueron corregidas luego. Ah. Y varios congresistas amigos han utilizado nuestra plataforma para precisamente estar al día, comentar, etcétera, etcétera. Creo que es una herramienta muy colaborativa, inclusive para el gobierno nacional. La veo que es amigable, fácil de utilizar, tiene unas pestañas claramente limitadas y muy visual. Es muy visual, como tú lo puedes ver en pantalla, pues básicamente ahí está un video central y de ese video central, pues desprendes toda la información. Si tú bajas, puedes ir escuchando inclusive el video. Nos ha tocado, que personas me dicen, ¿sabe qué hago yo? Lo pongo en el celular, se lo paso al Bluetooth del carro y mientras estoy en los trancones, mientras estoy en los tacos, como dicen en Medellín, en Bogotá, pues yo voy escuchando todas las noticias. Claro. Es que yo no tengo que estar viendo. También nos hemos dado cuenta que la plataforma, siendo audiovisual, el audio viene siendo bastante utilizado. O la persona va trabajando en sus cartas, va trabajando en sus cálculos, etcétera, etcétera. Va haciendo sus proyecciones, los señores gerentes y por detrás tienen el audio escuchando nuestros titulares, escuchando una noticia que les parece importante. O sea, que ha sido un tema fantástico. Mauricio, analizado desde el punto de vista de un emprendimiento, ¿qué grandes aprendizajes han tenido? Bueno, hemos aprendido cosas gigantescas. Esta compañía nace de nuestro buro legal y financiero, que es Ochoa Correa y Asociados, es su principal accionista. Pero es que nos metimos en un tema de internet. Ahora estamos desarrollando algo que nos parece fantástico, que es, comillas, el Google de buscar las normas en Colombia, que te lo presentaremos luego, Juan, que me parece muy interesante. Y cuando uno se mete a tecnología, cuando uno se mete a televisión, se mete a dos mundos. Es que nosotros tenemos un estudio de televisión en el cual se puede grabar un programa en HD para cualquier cadena internacional. Así las cosas, pues tuvimos que aprender a televisión. Así podemos contar que ese programa de negocios se graba gracias a la alianza con Fórum. Ah, bueno, muy bien, por la cuña ahí, doctor Juan. Y entonces tuvimos que aprender muchísimo de televisión. Y todavía estamos aprendiendo muchísimo. Luego tuvimos que aprender mucho de internet. Y luego tuvimos que aprender mucho de buscadores. Porque las personas buscan en sus buscadores favoritos. Es decir, buscan en Yahoo, buscan en Bing, buscan en Google. En Colombia las búsquedas son una gran mayoría de las búsquedas se hacen en Google. Y nosotros teníamos que estar presentes. Entonces tuvimos que aprender todo el lenguaje respectivo. Ahora nos pasó algo fantástico, Juan. Y es que Facebook, al ver la gran interacción de nuestra plataforma, nos pidió que fuéramos su partner. Nos pidió que hiciéramos todo el trámite necesario para hacer un learning de ellos. Es decir, para convertirnos en una página educativa que le permitiera a las personas accesar a información de alto valor, de alto contenido que la tenemos en Fórum. Una parte gratuita y otra parte paga. Mauricio, muchísimas gracias por compartir con nosotros este emprendimiento, esta innovación que se dan muchos años formando y actualizando a todos nuestros profesionales y gerentes en este país. Sí, ya son 15 mil los que accesan a nuestra plataforma. Ya son diariamente 3 mil personas que nos están consultando. Quisiera que todo el mundo pudiera tener acceso a nuestra plataforma. Muy bien, muchísimas gracias. Este negocio ya regresamos.